La Patilla y la Wey 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 Llegaron 500 por el muelle El 13 la caleta crece Y yo estoy en trabajo 5 a veces Ya me lo ofrece Pa' que lo bese Alguna vez También lo mese Que la devuelve Si adicto me crece Tu papá cambia Hasta los intereses La Patilla y la Wey La Patilla y la Wey Siempre ando recetao Replachao bien volao Mírame estoy burlao No me caigas atrás Que voy acelerao Eso es que no paso de primera Tira segundo y cuando le meta tercera Y le aplique movimiento de cadera Acelera, acelería Que partidera Si tu quieres te paso el blon Y tu lo prendes Mueve ese culo Que eso es lo que gusta y vende Ya estoy bien loco Deme en banda No me entiende Que a mi la nota me tiene Hasta viendo duende La Patilla y la Wey Me tienen encurazao La Patilla y la Wey Me tienen encurazao La Patilla y la Wey Me tienen encurazao Me tienen encurazao Me tienen encurazao La Patilla y la Wey 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 La Patilla y la Wey